Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo 6.8 millones de personas asistieron a los eventos con el Papa El vicepresidente Oscar Naranjo reveló además que 551 millones de internautas en el mundo estuvieron consultando portales web de Colombia Además destacó la reducción de los delitos de alto impacto La niña de la banda de Baranoa que habló con el Papa aseguró que conocerlo fue una maravilla El rosario recibido por Isabela Suárez será enmarcado junto a la foto de la entrega para ser exhibido en el lugar de ensayo de la banda de Baranoa Por chuzadas fue condenado a 7 años y 10 meses el exdirector del DAS, Jorge Noguera Además, Noguera deberá indemnizar por perjuicios morales con 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de su pago a los 6 afectados y con 50 salarios más a otras 6 personas La Fiscalía le imputó cargos al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros Se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos ilegales peculado por apropiación a favor de terceros y concusión cargos que Ballesteros no aceptó Char aseguró que las obras del Estadio Moderno van muy bien Tras una visita de inspección de las obras en tres escenarios deportivos el mandatario afirmó que se está cumpliendo el cronograma y las obras estarán listas a tiempo para los juegos 14 menores intoxicados por dulces que les vendió una compañera La emergencia se presentó este lunes en la institución distrital Concentración de Sevillar Los estudiantes son atendidos en la clínica Campbell La policía indicó además que se le iba a dar parte al ICBF Junior ya está en Paraguay para encarar la Copa Sudamericana El equipo rojiblanco viajó a enfrentarse al Cerro Porteño Los barranqueros están motivados y esperanzados en superar esos octavos de final y avanzar mucho más en el torneo internacional El arte se tomó las calles de Barranquilla Cuando el NIE se torna tensionante y el tráfico no avanza nos podemos encontrar con una persona que se las ingenia para amarrar una cuerda a un árbol, cruzar la calle y sostenerla del otro lado a un poste para luego hacer malabares manteniendo el equilibrio Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Snapchat y Twitter como ArrobaLeraldoCO y en Facebook como Leraldo Barranquilla Estos fueron los 3 minutos informativos de Leraldo Gracias por ver el video Gracias por ver el video